Si la bola pega ahí y rebota hacia adentro del terreno, está en juego. Si la bola pega ahí y rebota hacia afuera, es considerado un cuadrangular. Exactamente, entonces, cuando vean este elevado de hambre. Al centro, corre, corre, otra gran jugada, amigo del jardinero central, para así tener un cero tremendo desde el punto de vista defensivo. Y así está el encuentro, una por cero en la pizarra Pexi, refrescalo todo. Me la tiraste lista, me la tiraste artista, pero me gusta.